Bien, buenas tardes, buenas tardes, muy buenas tardes. Vamos a hablar el día de hoy en nuestro laboratorio de lógica sobre tipos de enunciados y sus tablas de verdad. Y las tablas contienen reglas de validez de los enunciados compuestos. Quédense con nosotros en esta entrega. Gracias. Para comenzar, veamos en primer lugar qué es un enunciado simple. Un enunciado simple se caracteriza por tener un sujeto, un verbo y un predicado. Es decir, básicamente es una oración, lo que se llama en lógica una proposición completa. La lógica ha inventado un sistema para formalizar los enunciados. En este caso utilizamos símbolos de letras, generalmente las últimas letras del alfabeto para expresar la existencia de un enunciado. En lugar de escribir el enunciado completo, escribimos una letra que lo representa. Aparte de los enunciados simples, podemos crear enunciados compuestos vinculando distintos enunciados simples. Esto para crear un enunciado más complejo, con un significado más complejo, y cuyo valor de verdad hay que detectar por medio de ciertos mecanismos formales. Bueno, y entonces vamos a combinar dos o más enunciados simples, de la misma manera como combinamos los materiales de construcción en un edificio. Tenemos elementos para conectar enunciados simples, y estos elementos se llaman propiamente conectivos lógicos. Son palabras especiales. El primer conectivo lógico es el conectivo I, y nos sirve para formar un enunciado compuesto llamado conjunción. Su función es juntar, es juntar elementos y presentarlos como una única alternativa. Su símbolo es una especie de V invertida. El siguiente conectivo es el conectivo O, que sirve para crear un enunciado compuesto llamado disyunción. Su símbolo es una especie de V y nos ofrece alternativas, es decir, un mapa de alternativas para seguir. Tenemos un tercer conectivo lógico, que es el conectivo ENTONCES. Si ENTONCES forma un enunciado llamado implicación, y lo que nos refiere es consecuencia. De un antecedente se obtiene una consecuencia, de una premisa se obtiene una conclusión. Su símbolo es una flecha que va hacia la derecha. Nuestro cuarto conectivo es el conectivo SI y solo SI. Forma un enunciado compuesto llamado doble implicación, y se refiere a consecuencias que son simétricas. Una cosa es antecedente de otra, que es consecuencia, y esta consecuencia es antecedente de la que le precedió. Su símbolo es una flecha doble. Para establecer cuando un enunciado compuesto es verdadero o cuando es falso, tenemos entonces un mecanismo de la lógica formal, es decir, fórmulas lógicas, que se llaman tablas de verdad. Para dos enunciados lógicos P y Q, las tablas de verdad comienzan escribiendo las literales que identifican a estos enunciados. Después de describir los dos símbolos que identifican los enunciados, vamos a describir todas las posibilidades en que se pueden combinar los valores de verdad de ellos. Cuando los dos son verdaderos, cuando el primero es verdadero o el segundo es falso, cuando el primero es falso o el segundo es verdadero, y cuando ambos son falsos. La tabla de verdad para la conjunción, para el enunciado llamado conjunción. Estamos estableciendo que este enunciado va a ser verdadero cuando los dos enunciados que forman dicho enunciado compuesto son verdaderos. En todos los demás casos, el enunciado es falso. Esta es entonces la tabla de verdad para la conjunción. Para el siguiente enunciado compuesto llamado disyunción, el cual nos presenta alternativas, vamos a mencionar que dicho enunciado es verdadero cuando por lo menos uno de los enunciados que forman el enunciado compuesto es verdadero. Pero si ambos enunciados son falsos, el enunciado compuesto resultante será falso. Para el enunciado compuesto implicación, que se lee P, entonces Q. Vamos a notar que dicho enunciado es falso únicamente cuando el antecedente, el primer enunciado, es verdadero y el consecuente, el segundo enunciado, es falso. En esa situación, dicho enunciado es falso. Es decir, no podemos sacar una conclusión falsa de una premisa verdadera. En todos los demás casos, el enunciado implicación es verdadero. Para el cuarto enunciado compuesto llamado doble implicación, se lee P, sí y solo sí y Q. Vamos a tener que ambos enunciados, uno es el antecedente del otro, el otro es el consecuente del precedente. En tal caso, entonces, dicho enunciado va a ser verdadero si el valor de verdad de ambos enunciados es el mismo. En este caso, si los dos enunciados son verdaderos, la doble implicación es verdadera. Si los dos enunciados son falsos, la doble implicación es verdadera. En los demás casos, no lo es. El enunciado es falso. Bueno, y ahora es momento de presentar un resumen de lo que hemos hablado. Tenemos la tabla de verdad para el enunciado compuesto llamado conjunción, tabla de verdad para el enunciado compuesto llamado disyunción, para el enunciado compuesto llamado implicación, y para el enunciado compuesto llamado doble implicación. Algo que debemos adicionar a este examen de las posibilidades de verdad de enunciados compuestos es que las tablas de verdad definen o muestran posibilidades de manera visual, situaciones posibles. Para dos enunciados, P y Q, vamos a ver que tenemos cuando ambos son verdaderos, cuando uno es verdadero y el otro falso, uno falso y el otro verdadero, y cuando ambos son falsos. Son las cuatro posibilidades lógicas que se pueden dar combinando dos enunciados. El orden en que se escriben los valores verdadero y falso en dicha tabla o esquema de valores posibles, de combinación de valores posibles, no importa. Lo esencial es que si son dos enunciados, dos de sus valores sean verdaderos y dos de sus valores sean falsos, para mostrar las cuatro posibilidades que tenemos a la vista. Si tenemos tres enunciados, entonces las posibilidades se amplían. Vamos a tener para cada uno de los enunciados cuatro posibilidades verdaderas y cuatro falsas, combinadas de tal manera de que nos formen ocho posibles combinaciones de valores de verdad, desde los que son verdaderos en los tres enunciados hasta los que son falsos en los tres enunciados. El orden en que se comienza a definir verdadero, falso o falso verdadero para cada enunciado no importa, pero siempre y cuando las ocho posibilidades para los tres enunciados estén colocadas en la tabla de verdad. Bien, hay personas que creen que el orden en que se asigna a estos valores es lo que hace la magia de la lógica simbólica, pero no en realidad. En el caso de tres enunciados es necesario que cuatro valores sean verdaderos y cuatro falsos, y que estén contemplados todas las combinaciones, las ocho combinaciones de valores de verdad para estos tres enunciados. Existe una regla para definir cuántas posibilidades hay que incluir en una tabla de verdad. Para un solo enunciado, siendo dos valores de verdad, verdadero y falso, tenemos dos a la primera potencia igual a dos posibilidades, una verdadera y la otra falsa. Para un solo enunciado, para dos enunciados, entonces tendremos dos valores de verdad elevado a la dos, dos a la dos es cuatro, tenemos cuatro posibilidades. Si tuviéramos tres enunciados, entonces tendremos dos valores de verdad elevado a la tercera potencia, dos a la tercera potencia son ocho posibilidades, ocho combinaciones, si tenemos tres enunciados a evaluar. Y así sucesivamente. Quiere decir que para saber cuántas posibilidades tenemos que incluir, tenemos que elevar dos, los dos valores de verdad, a una potencia que es igual a la cantidad de enunciados que están en el proceso de análisis. Por ejemplo, para cuatro enunciados, tendríamos dos elevado a la cuarta potencia, dieciséis posibilidades, ocho verdaderos y ocho falsos para cada uno de los enunciados en la tabla de verdad. Gracias por vernos y tomen en cuenta estos detalles. Gracias. Bien, buenas tardes, buenas tardes, muy buenas tardes. Vamos a hablar el día de hoy en nuestro laboratorio de lógica sobre tipos de enunciados y sus tablas de verdad. Y las tablas contienen reglas de validez de los enunciados compuestos. Quédense con nosotros en esta entrega. Gracias.